Soy Adoras, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar mis productos terminados de maquillaje. Maquillaje que me terminé y uno que otro que depuré. Pero les quiero comentar, les quiero platicar sobre ellos. Así que, vamos a comenzar. Ok, mis chicas, voy a comenzar mostrándoles un bálsamo para labios de la marca Moisture Plus. Este es un bálsamo de la marca Avon. Contenía 4.5 gramos y es un protector para labios con aloe. Intensivo. Esta línea es muy humectante. La verdad es que es muy buena. A mí este bálsamo me encanta. Tengo varios, la verdad es que miren, ya se rompió de aquí, ya se le salió esto. Tengo varios de estos que me gustan muchísimo. No tiene aroma, no tiene color y es un producto que se vuelve a comprar. Aparte de que te hidrata súper bien los labios, te los repara, te los sana. No nada más los hidrata, los repara cuando tú los tienes un poquito resecos o heridos. La verdad es que es muy bueno, muy bueno y muy económico. Creo que no pasa a los 15 pesos en la revista. Este rímel de la marca Prosa, este es un rímel en el tono café. Es un cepillo Push Coop. Es de esos tipo pino. Este es el cepillo. Este tono de rímel me gustaba para sellar mis cejitas. La verdad es que ahorita ya obviamente está seco, ya no pigmenta como al principio. Pero era un tono de café muy bonito que se adaptaba súper bien a mi ceja. Aunque el cepillo estaba grande, yo utilizaba la puntita, retiraba el exceso y con la puntita peinaba mi ceja. Y me duraba todo, todo el día en su lugar la ceja. Este nos dice que es fórmula alargadora para pestañas. Pero yo lo utilizaba para las cejas y me iba súper bien y me gustaba muchísimo. Claro que sí lo vuelvo a adquirir. Ahorita me voy a esperar un poquito porque tengo dos productos para cepillar las cejas. Pero este es un producto muy bueno, súper económico. Creo que no rebasa los 20 pesos. Y pues muy recomendado, chicas. Aparte, este, prosa es una marca, una línea que ayuda al crecimiento de las pestañas. Y pues yo siento que también podría ayudarte al crecimiento de las cejas. Que es donde yo lo estaba utilizando. Otro producto, esta pomada de cejas de la marca NYX. Este es una pomada en el tono brunette. Aquí está el tono. A ver si enfoca. No, no enfoca. Era una pomada muy, pero muy buena. La verdad es que me duraba todo el día este producto. Cuando lo aplicaba, a veces no era necesario que yo lo sellara. He utilizado también la que viene en tipo, así como, como un envase tipo gloss. También he utilizado esa pomada y es muy buena. La aplicas, se maneja fácilmente al aplicarla. Haces tu cejita. Y después, esta pomada se seca en tus cejas y no la mueves con nada hasta que la desmaquillas. El tono me encantaba. Ya está súper seca. La verdad es que ya tiene algunos meses. Un par de meses que me la terminé. Pues ya está seca aquí el poquito que quedó. Pero muy bueno. Creo que anda como en los 170, 180 pesos esta pomadita. Pero te dura un buen. Y cuando la tenía en uso, nunca se me secó. Nunca. Siempre la pude utilizar y la pude manipular muy bien. Muy buena esta pomada de la marca NYX. Un polvo compacto de la marca Miniso de la línea Pantera Rosa. Este polvo se lo subí en un video de productos favoritos. Me encanta este polvo. Este estuche traía el polvo, una esponjita de látex y espejo. La verdad es que súper práctico para andarlo llevando. Contenía 10 gramos. Buena cantidad de producto. Y yo estuve utilizando el tono 03. El Sun Warp Sun. Este tono me quedaba perfecto. Tenía excelente cobertura este polvo. Había ocasiones en que yo no aplicaba base. Simplemente con este polvo cubría mi rostro y me daba una tonalidad muy bonita. Era en un subtono amarillo. Casi casi yo lo siento como el polvo compacto de Bisú. Muy cubriente, muy suave y la verdad es que fue uno de mis favoritos. No lo he visto, no lo he vuelto a ver. Pero cuando lo tenga en mis manos, el mismo tono, claro que por supuesto que lo volveré a adquirir. Creo que me costó como 100 pesos en Miniso. Y aparte el empaque a poco no está precioso. Está muy bonito. Un rímel que me terminé. Este es de la marca Prosa Sensual Love. Es esta línea. Es este cepillo. Me encantaba este rímel. También fue uno de mis favoritos. Me dejaba un pestañón. No me dejaba patas de araña. Me las alargaba. Pero al mismo tiempo me las separaba. Nunca me las apelmazó. Un negro intenso. Y Prosa obviamente es una de mis marcas favoritas en rímel. Con aceites y todos muy buenos para hidratar las pestañas. La verdad es que sí lo volvería a comprar. Que ahorita estoy utilizando algunos ahí. Pero en cuanto tenga oportunidad sí se vuelve a adquirir. Y un polvo fijador. Creo que es uno de los pocos polvos que me he logrado terminar. Es este de la marca Bisú. Es el tono polvo fijador. El único tono. Perdón. El tono blanco. Translúcido. Este es el primero que lanzó la marca en polvo suelto. Les tengo un videito sobre este polvito. Sí hace flashback. A mí sí me hizo flashback. Es un polvo muy volátil. Muchas dieron la queja de que era muy volátil. Que se metía en la nariz. Que les daba tos. Que esto, que lo otro. A mí la verdad es que sí era volátil. Pero no... Nunca sentí que se me metiera por la nariz. La verdad es que sí hace flashback. Pero deja un acabado. ¡Wow! Súper lindo este polvito. Es blanquito, súper suave. Pero muy finito. Muy finito. Que yo lo utilizaba para sellar esta área. Y no saben. Dejaba la piel tan suave y terza. Me encantaba el acabado. No era bueno utilizarlo cuando te ibas a tomar una foto por el tema del flashback. Pero la verdad es que ¡Wow! Es hermoso. Deja un acabado precioso. Y te sella súper bien las bases. Me encantó ese polvo. Y cuando tenga oportunidad, pues sí, lo volveré a adquirir. Una base que me terminé. Que tenía en el Project Pan. Esta base Liquid Foundation de Navi. De mi Mate Cover. De mi Mate Finish Full Coverage. Esta era en el tono Natural Beige. Esta base me gusta mucho el acabado que le daba a mi piel. Un acabado no mate, pero un acabado así jugosito. Me gustaba mucho. Me cubría muy bien. Yo no tengo muchas imperfecciones. No tengo muchas manchas, muchas marcas. Y pues sí, me agradó. Es una base como para el día a día. No tiene una cobertura alta. Pero sí lograba cubrir lo necesario. Y emparejar el tono de la piel. Me encantaba que traía un dosificado. La verdad es que muy buena. Y pues ahorita no la voy a volver a comprar. Porque tengo muchísimas bases por utilizar. Y lo que ya quiero es irme terminando lo que tengo ahí un poquito acumuladillo. Y pues quiero avanzarle un poco al maquillaje. Pero es muy buena. Se las recomiendo. También en el Project Pan incluí un lápiz para cejas. Este era de la marca Arabella. Sí, creo que era la marca Arabella. Era un tono café. Y ya me lo terminé. Le di hasta donde ya no se pudo. Y pues ya se va a la basura. Un pegamento de la marca Anne Duo. Este es libre de látex. Transparente. Pegamento para pestañas a prueba de agua. Me gustaba mucho este pegamento. Porque lo aplicaba en la pestaña. Y cuando ya estaba listo para que yo aplicara la pestaña. Este se ponía azul. Ese era el aviso que me daba este pegamento. Cuando ya estaba listo para aplicar la pestaña postiza. Muy bueno. Creo que este no pasa los 40 pesos. O los 50 pesos. No recuerdo muy bien. Es de la marca Anne Duo. Y es muy bueno. Muy bueno. A mí sí me duraba la pestaña. Obviamente si se moja cualquier pegamento. Se ablanda y puede llegar a caerse. Pero muy bueno este pegamento. Y se terminó completito. Me gustó mucho. Y pues sí, lo volvería a adquirir. Y otro rimel que estaba por aquí escondidillo. Es este de la marca Avon. La verdad es que a estos rimeles nada más les doy como unos 6 a 8 meses de uso. No más. Aparte he estado, digamos, abro un rimel hasta que prácticamente lo termine. Ya ahorita no me lleno de tanto rimel por probar y probar y probar. No. Ahorita sí ya les estoy dando uso. Prácticamente los termino. Y este me lo terminé completito. Este. Les hice una reseña. Está en el canal. Es de la marca Avon. Es el 5 en 1 Lash Genius. Este rimel me encantó. Me dejaba unas pestañotas súper largas separadas. Igual por la forma de su cepillo de silicón. Me encantaba. La verdad es que muy recomendado. Ahorita está en la revista como en 100, 110 pesos. Sí siento que está un poquito elevado de precio porque podemos encontrar rimeles buenos y baratos en el centro de la Ciudad de México. De la marca Prosa, de la marca M, de la marca IM, de la marca Quejel Javive y son muy económicos. No sé si lo adquiera al precio en el que está en la revista. Cuando yo lo adquirí tuvo un precio como de 50 pesos porque lo compré en la revista Bon Contigo pero es un muy buen rimel. En la reseña se pueden dar cuenta como deja mis pestañas y me encantó. Me encantó pero por su precio no sé si vuelva a adquirirlo. Y una depuración de labiales, chicas. Voy a sacar estos labiales de la marca Diamond Beauty. La verdad, chicas, que cuando esta marca tuvo su auge, todas nos queríamos llenar de labiales de Quejel Javive, de la marca Diamond Beauty. Pero no son nada prácticos, nada prácticos. Tienes que tener una brochita para poder aplicarte este labial. Son labiales que vienen en crema y ya lo tomabas con una brochita y lo aplicabas en los labios. Dejaban un acabado mate, eran indelebles. Pero sí te llegaban a resecar los labios. O sea, tú sentías que llevabas un labial en los labios. Este es el tono. Todavía no están secos, secos. Pero ya no me gusta su aroma. Huelen como a petróleo con aceite. Este era el tono, pues ya ni sé, no tiene tono. Como un café, como un cappuccino. Sí eran colores muy bonitos, muy pigmentados. Muy este... Sí te duraban en los labios. Pero no eran nada, nada prácticos para aplicarlos. Este tono rosa. Está precioso. Pero igual ya tienen un aroma como a petróleo, como a plástico. Este sí me gustaba el Pink Dusk. La verdad es que tienen colores bonitos. Y ya están súper aceitosos. Ay. Qué leo feo. Pero este... Colores muy bonitos y pigmentados. Pero yo de mi parte ya no los volvería a adquirir. Sí son buenos. Sí pigmentan muy bien. Duran en los labios. Secan y todo. Pero no son nada prácticos para utilizarlos. Eran muy económicos. Quizás no pasaban los 20 pesos. Los 25 pesos máximo. Pero aparte tenías que comprar la brochita. Entonces, no. No. Ya no. Y pues ya los retiré de mi colección. Este son 5 tonos. Y pues ya se van a la basura. Porque ni cómo regalarlos ya se echaron a perder. Huelen súper feo. Hemos llegado al final de este video. Sé que son poquitos productos. Pero les quería platicar mi experiencia. Cómo me fue con ellos. Si los volvería a comprar o no. Espero les haya agradado este video. Y pues no olviden suscribirse y regalarme un like. Déjame un comentario. Qué te pareció el video. Si tú ya has probado alguno de estos productos que te mostré. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Las quiero mil. Bye.